¿Cómo se puede transportar para Párez? Estamos el día de hoy aquí en Yopal haciendo el reconocimiento de esos conductores que cumplieron con los dos objetivos. Transportar para Párez, pero adicionalmente hacerlo de la mejor manera posible desde el punto de vista HS. Estamos premiando a aquellas que tengan las mejores prácticas, las que cumplan con las políticas de Párez. Nos comprometamos a cumplir con las normas y ser sensibles con la gente y tener mucha precaución en la vía. Yo quiero decirle a Párez que muchísimas gracias por el premio y por las capacitaciones que nos ha dado, que nos han servido de mucho para seguir adelante. Este premio que recibimos el día de hoy es, primero que todo, gracias a Dios. Segundo, por el compromiso que tienen nuestros conductores con la operación, los cuales hacen un trabajo responsable cumpliendo todos los estándares de seguridad vial. Porque ellos están convencidos de que los esperan en sus casas. Realmente nos sentimos muy honrados de pertenecer y participar en la operación de Párez. Realmente nos gustaría seguir participando. Nos sentimos halagados por haber recibido una premiación el día de hoy. Y gracias, Párez. Agradezco a Párez por el premio que me ha dado el año pasado y este año. Y estoy muy agradecido. Entonces, no creí que me iban a premiar. Entonces, yo les digo a mis compañeros que aquí hablan mucho de la velocidad y el cumplimiento. Gracias. 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 Gracias.